No me pidas eso, Juan. Yo no me voy a sentar a la mesa con una tipa como Carola. Olvídalo, ¿ok? Ni al caso. Carola ya dejó esa vida. Te aseguro que no es nada fácil para ella hablar de ese tema. Ya, pues no me importa. No, pues sí importa. ¿Podrían dejarme sola con Renata? Tengo que hablar con ella. No, no, yo no tengo nada que hablar contigo. Lo siento, con alguien como tú no. De todos modos, tengo que irme al hospital, mi amor. Te suplico que hables con ella. Ándale, hazlo por mí, Renata, ¿sí? Te lo ruego. Bye. Raúl, vámonos. Renata y Carola tienen que hablar. Vámonos. Nos vemos en tu casa, Carola. Bye. Ven, sentadas estaremos mejor. Te doy cinco minutos. Ni uno más. Primero vamos a hablar de mujer a mujer. De entrada y para que lo sepas, siempre he estado enamorada de Juan. Y no pierdo las esperanzas de que algún día me haga caso. ¿Y te atreves a decírmelo así? Fíjate bien enfrente de quién estás hablando, porque no creas que te estás disputando un cliente con una igual como tú. No tienes por qué ser grosera conmigo, Renata. Ay, disculpe, Sualteza. No sabía que decirle sus verdades sería sinónimo de insulto. Es un hecho. Eres una perdida. Y... ¡Lórgata de aquí! Y no me vuelvas a tocar, porque te tiro los dientes. Tú no eres mejor que yo, niña estúpida y hueca del cerebro. No sé si sea igual o peor que tú, pero yo siempre he sido y seré una mujer decente. Eso, de hecho, marca la diferencia entre nosotras. Ahora, ¡lárgate! ¡O soy capaz de rebajarme igual que tú y sacarte los pelos! ¡Vale! De verdad quería ser tu amiga, Renata. Las niñas como yo no tenemos amigas como tú. ¡Lárgate! En cambio, para las mujeres como yo, tener una amiga como tú es un verdadero sueño, Renata. ¡Efectivamente! Así que sigue soñando, Naka. ¡Efectivamente!